La empresa Elisa Entroperusak se trasladó al helicóptero de transporte combate de la Fuerza Aérea Nacional Mi-17MT, quien, luego de una larga renovación y modernización, con el permiso de la parte rusa, se transformó en una versión Mi-17UMB el helicóptero con matrícula FAB 636, luego de realizar pruebas en la base aérea de Las Palmas, fue trasladado al tercer grupo aéreo. El helicóptero comprado a Nicaragua en 1992 se sometió a una extensa reparación y modernización, incluido el reemplazo del motor TVZ-117MT por el TVZ-117VM, que debería proporcionar al helicóptero una mejor altitud. Después de la reparación, el helicóptero tiene garantizado al menos 2.000 horas de vuelo o 8 años de operación. La empresa Elisa Entroperusak trabaja desde el 2005, colabora con la empresa Helicópteros de Rusia y brinda reparación y mantenimiento de helicópteros rusos tanto civiles como militares, la empresa está ubicada en la base aérea, Las Palmas. En 2019, la empresa ha reparado 5 helicópteros Mi-17UMB, 4 helicópteros de la Fuerza Aérea y un helicóptero de la policía. En el 2020, dos más helicópteros Mi-17UMB de la Fuerza Aérea del Perú fueron reparados.